tanto en los aspectos sociales como en los aspectos medioambientales debido al impacto que ha tenido esta obra que ha modificado nuestro entorno, nuestro entorno ambiental y eso hace necesaria nuestro permanente apoyo y acompañamiento para ir resolviendo los temas y los problemas que se van suscitando y también desde el punto de vista social el desarrollo social de nuestras comunidades para que tengan la posibilidad de lugares de esparcimiento, de formación, de encuentro y fundamentalmente de superación en la interacción social con los demás habitantes del barrio en este caso concreto, si bien ya lo hemos mencionado pero la tarea que realizan Cristina y María en este comedor, en este centro como ellas mismas aclararon, no solamente es un comedor sino también se brindan talleres de capacitación, actividades de esparcimiento es muy importante que todos los vecinos se apropien del lugar que vengan, que interactúen, que se encuentren en este espacio que lo quisimos dejar lo mejor posible lo mejor posible para que sea realmente gratificante para todos y también quiero agradecer a las instituciones oficiales que trabajan con nosotros el delegado municipal Miguel Ayala que siempre nos está dando una mano en este barrio y que para nosotros también es un compañero más de trabajo forma parte de nuestro equipo como tiene que ser con las distintas instancias institucionales todos los que formamos parte del Estado estamos para servir a la gente para solucionar los problemas concretos de la gente esa es nuestra misión, más allá del color político que cada uno tengamos más allá del cuadro de fútbol que seamos en el caso nuestro creo que vamos a ganar el superclásico, los de Boca pero bueno, también admitimos que puede haber algunas minorías como las de arriba en eso somos muy amplios también quiero destacar que en este caso concreto además de compartir, una vez que inauguremos, que cortemos la cinta además de compartir una comida, un lunch acá tenemos la presencia de un artista de lujo como es el Pato García y su esposa Amanda de Colombia que son para mí de excelencia internacional y eso también es un aporte que hacemos en cada uno de nuestros encuentros para que podamos disfrutar también de una música de primera calidad muchas gracias Pato, Amanda por compartir con nosotros muchísimas gracias a todos los barrios